Bueno, antes del partido, este partido lindo, vamos a meterle un shoutout a los sponsors XUruguay, Gamergoos, Montevideo Gaming House, BBC y MXM, nuestros sponsors Arranca el partido, están por arrancar, ese soy yo, estos son Batipeta, ese es Belipe Arranca el juego Pokémon Trainer, va Batipeta, la razón por la cual viene es de loser más o menos Saca el Steve Belipe, que me sorprendió no haberlo visto antes Pero bueno, Game 1 gente, Batipeta con el Pokémon Trainer de un mes Contra el Steve Belipe de tiempo random, no sé cuánto tiempo tiene ese Steve Sí, viene de un mes, ya tiene un par de meses el Steve Belipe igual Pero está, ahí está, casi Belipe Ahí se ve como el combito, ay no, no lo mete La verdad creo que haber metido un Aptil con Steve y haber hecho solamente 31% es algo malo Para Steve, pero bueno, eso de a poquito Le podía extender el combo Ay, 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 el punish de Casipeta podía hacer muchas cosas ahí, pero creo que eligió mal Se come el carrito, queda trancado el carrito, el abs más que no El punish de Casipeta que no sale, no es bueno Belipe empieza a minar, no lo deja minar Carga el carrito, carga la tira a la TNT Se come el carrito dos veces Casipete y cambió a Evisor Cambió a Evisor, dice no me vas a minar, yo te voy a cambiar ahora Se come el grablo, tira para afuero con la caña de pescar Se pone a minar el magma block, que no El carrito con redstone que no le pega a Casipeta, eso mataba más o menos A ver, lo spikea, lo spikea, Casipeta Muy mala la vuelta de Belipe ahí, muy mala Pero bueno, primera ventaja para Casipeta Y ya para abajo, más llega Uy, casi, casi que mete el fair, el spike De Steve Se mantiene en madera todavía, no ha podido sacar el diamante Que el diamante es algo Importante para Steve Vos juegas a Steve, ¿no? ¿Sabes bien cómo funciona el tema del diamante? Si te morís, ¿se te resetea la minada o...? No, conservar la minada, pero por ejemplo con el oro Si lo usás con un carrito, ya no lo podés craftear Claro Si vas a minar oro de vuelta Claro, mi duda es que yo miné 20 cosas con Steve la primera vida Me muero, ¿necesito 7 más para sacar diamantes o necesito 27? No, 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 no Y eso ya no lo sé ¿Minsu? ¿Te das idea? Si te morís, se te resetea la minada con Steve Si te das 27 para diamante Tenés 20, te morís ¿Te hay que hacer 27 o te hay que hacer 7? ¿Te hay que hacer 7? Bueno, está Entonces no le dolió tanto morirse a Belipe ahí Porque está Pero el diamante no quiere salir Buen down tilt No quiere salir diamante Necesita sacarlo Hay un oro Pero bueno A ver, el diamante es algo que necesita Belipe Y Masha casi peta Llega, llega con Ivistor Le tira el coso Ay, ay, ay Se magma block No le pegó por nada Le tira el shunke El down throw Busca la pinosa Tiene mucho porcentaje Belipe vuelve Ay, se queda trancado No tiene hierro No tiene hierro Está con armas de piedra Igual me parece que está No tiene hierro No tiene hierro Eso es algo complicado para Steve No tener hierro Es el recurso más importante Ahí está Ahí está el diamante Se lo va a guardar para la última vida Me imagino Se lo va a guardar para la última vida Ahora sería inútil Sí, necesita hierro Belipe Igual Necesita hierro para tirar carrito Para tirar shunkes Ya está Ya está No sé si le da hierro para otra cosa Tiene un poquito todavía Tiene un poquito Va a buscar el spike Cacipeta Lo mete y te queda bien Belipe Rico tech Si estaría el ese Lo hubiera clipeado Pero bueno Ahí está el down throw No hace bien el follow up No hace bien el follow up Del up Y ya está Down throw mata Back throw Back throw El down throw mataba ahí Pero bueno Esto le da con la TNT Le tira el carrito Cacipeta se mantiene En Abyssor En este momento lo mata Con cualquier cosa Ahora sí Down throw Esta vez sí lo mata Esta vez sí lo mata Cambia chai Ya va a cambiar Me acuerdo supongo Belipe quiere sacar Es que quiere craftear No está crafteando Está su última vez No está crafteando Y así no más Se le puso a minar Yo ahí soy mortal Saco Y dame la espada Ahí va Sacó el diamante Atención que diamante Se pone Ahora arrancó el partido El primer diamante de Belipe Poco diamante sacó Uno solo en las tres vidas Eso es muy bien Cacipeta con la presión Que da metido Con Abyssor Y con Squirtle Pero bueno Ahí vuelve Cambia a Abyssor Ese va que lo mataba El up smash Que no Me reconozco que en este juego Abyssor no es débil al fuego Esa era de Brolle La de Brolle era débil El carrito Tranca el carrito Abyssor Ay, ay, ay Uy, el Shunke El Trump Ay, ay, ay Belipe complicado Tira el carrito Se está rompiendo bien Cacipeta con los firsts El up smash Que no Y el backer de Belipe Que clanquea con todo Y se lleva la stock Y está con diamante Atención Steve con diamante Es otra cosa No es un Arsene Pero es otra cosa Y creo que el diamante Este era durar Todo lo que queda El partido Los uptics 39% De a poquito El down throw No hay robo combo Lo tira para afuera Con el Fer Lo escupe con el agua Pero no Busca el Spike Busca el Spike Y ahí Spike De casi Cacipeta se lleva Game 1 Batipeta Como sería ahora Game 1 Para el trainer ¿Qué tenemos acá? Ah, esto es una ruleta Ruleta va afuera Y este Axel Por la duda Lo dejo acá Voy a estar mi computadora Me están llenando de mierda La computadora ahora Estamos grabando Todo el stream Porque lamentablemente El internet No está saliendo bien Acá Del local Estamos tipo En un bunker Entonces No sé Hoy no le pintó salir Los otros smashdown Por suerte Si salió Pero la gente No quiere seguir Pero de todos modos Lo estamos grabando todo Lo estamos grabando todo Se va a subir todo A YouTube Esta semana Gordo Survivor Agustín dice Gordo Mitsu Apagala por Nitsu ¿Pero cuándo dijo esto? Es un mensaje vejísimo ¿Estamos en vivo? No Indieivamente no estamos en vivo No, no Sí No No tengo ni idea Estamos en vivo A mí me parece que estamos streameando No sé Bueno, si hay alguien en el chat Mándame un mensajito ahí Porque quiero ver si estamos en vivo o no No, pero bueno No estamos en vivo No estamos en vivo nada No dije nada Bueno, arranca el game 2 Ponen un temita de Kirby Que está A mí me gusta el temita de Kirby Todos los temas de Kirby Están buenos Van a Final Destination No hay ninguna distinta El Robo Combo de Kassipita El carrito Creo que el hecho No Creo No, no No, no Pero bueno Kassipita está Con una sola ventaja En este game 2 Buen nerd El extra sale para el otro lado Lamentablemente para él El carrito se queda trancado En el bloque El Fer que no El Fer que sí Ahora El hecho de que el Fer de Aviso rompa el carrito Creo que tipo Le está haciendo la Es algo Le está salvando Le está haciendo la vida imposible a Felipe Tipo el carrito Que es el ataque más fuerte que tiene Y se lo está rompiendo todo Se si no más Tipo no está poniendo Sacando el juego El carrito No lo puede sacar adelante Y por ende No puede minar Diamante Pero el upper De Kassipita Lo calza ahí Mientras que estaba tratando De subirse al carrito A ver si Felipe Puede hacer algo para remontar Está Charizard en la cancha Vuelve Charizard Se come el downtill Sigue mirando Felipe Hace el comito con la TNT Y lo mata En poco Lo agarra justito Cambiándole el Squirtle Creo que si estaba en Charizard No se moría ni en pedo Lo agarró justito en el switch Frame perfect Esa TNT de Felipe Mal Kassipita Ahí Se fue el edito El switch O lo tiró al azar Y metió ahí Pero bueno Una kill tempranita Tempranita Sasquiel de Felipe Con el setup de la TNT Yo lo traté de hacer Cuando me tocó Yo trato de hacer ese setup Con Steve Y cuando me tocan random Y me termino explotando A mí mismo por lo general Pero bueno Ahí está El zoning de Kassipita Con los lifts El side B A up B que no Lo tiró un poquito tarde Pero ahora sí Felipe sigue vivo Vuelve por abajo El upper Digo el up B El carrito bien ahí Bien Shab a fair Ahí está Le tira Se lo saca de adelante El abismo rompe el carrito A ver si Felipe Le rompe el carrito Le queda otro carrito Buena perra Esta vez Pero no combina bien Kassipita con el DI El back throw Que no lo mata Kassipita está jugando Casi todo Ahí sortiste cuenta Se come un carrito Lo saca de afuera Y Felipe Ahí sacó el diamante Sacó el diamante Que nuevamente Lo voy a que game 1 Se lo va a guardar Para la última vida Y ahí está Y ahí está Está un poquito más parejo Que en game 2 Pero bueno Ahí está Salió No, no salió No salió No salió Ahora sí salió Por si está escuchando Capaz que lo coaché Pensó que había salido Ese backer capaz Con diamante No sé si mataba Pero era un poquito más peligroso El diamante está completamente roto El tipo Cada golpe Es como si fuera El más cargado Cuando te diamante Está sucio Uh, es fue Ahora más que no Kassipita quiere salir del borde Lo agarra Felipe A ver Uh, el láptiz Que eso lo saca Pero no lo mata Eso no mata nunca Busca el combo Con la Ay Ay, ay Ese up smash Fue muy gris De su parte El nerd de Chalizer Que no El upper de Chalizer Que no El fair de Chalizer Que no Y Felipe lo saca para adelante Y el flerbeck Que tranca con la crafting table Lo vaciste a Felipe Qué rico Qué rica La silla de crafting table De Felipe Solamente Kassipita No sabía Dijo Tiene un flerbeck Si le pego Lo mato Y si no le pego Estoy tranquilo Porque estoy del otro lado Ay, ay No hay paris Ay, ay, ay Kassipita saltándole Bien Felipe Stoleando con el bloque Ay, ay, ay El backer Y el upb El upb Que se lo lleva De Kassipita Cómo tranco ese Flerley Con la crafting table No sé No sé si Kassipita Sabía que pasaba eso Venía sacando un poquito Más al micrófono Estamos lejos Estamos No sé si se te escucha Y no tengo a nadie Para que me diga Si se te escucha o no Pero no No, no ha vuelto Pero fermo oso Tenemos que instalar En la OZN Tenemos que instalar El Cifabot Para poder hacer clips Recordemos esto es Losers Quarters El ganador de este partido Va a ir a Losers Semis Contra el ganador De Book Smasher y Marroll Que están jugando actualmente Off stream O estaban jugando Sapo Marroll ¿Jugando? No, ganó Marroll Ganó Marroll Bueno El ganador de este partido Se va a enfrentar A nada más y nada menos Que Marroll A mí me diste No, no Para algo A mí me diste Tún link Mirá Me diste 100 pesos Nada más Que premio a hacer Rota al torneo Pero al final No agarré Pero no tenía cambio Volvió el turno Volvió ¿Por qué pagué? 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 A mí me diste A mí me diste A mí me diste 500 pesos Y al final Te los quedaste Porque no tenía cambio Para darte Bueno Volvió el turno Y de Belipe El main que Bueno Ahora no podemos más decir Que es un mejor personaje Porque tiene mejores resultados Con todos los demás Pero bueno Salió el turno El personaje La razón por la cual Ahora anotamos los personajes De todos los sets del torneo Porque las estadísticas De las más wiki Dicen que Norweiss Es una nación de turno Porque todos los sets marcados Son todos los de Belipe Con turno online Así que Ahora por eso Para sacar esa estadística Que nadie juega túnica acá Anotamos todos los resultados Pero bueno Él la vi La especialidad La sacó de May esa Y bueno Belipe con una Ventaja enorme En este Game 1 Pero así nomás Ay Busca el Nerf Lerbis Cacipeta Se come Come No se lo come Está sonando great Qué ofensivo De fondo Lindo tema El backer de Charizard Que no Belipe aprovecha Es el combito Estuvo Charizard mucho tiempo Cacipeta Viene ahí el cambio Me parece un cambio Sólido El backthrow Lo escupa Pero no la mete Vuelve Belipe con el tether Eso lo va a ayudar mucho Belipe Para que Cacipeta No lo pegue con Ivysor Cosa que le hizo Muchas veces En los otros games Y él la ve Cacipeta Buscándolo lo profundo Se mete en el partido Lo mata 53% La ventaja chiquita Para él Para Belipe Pero bueno Vamos a ver Arrancó el campeón Ivysor Tuning Esto es lo que estábamos esperando Mucho campeón Mucho Ay Mucho Mucha hojita Contra mucho boomer Y mucha flecha Ah Cacipeta Buscó el combo En bajo porcentaje Belipe Erralaper Se movió un poquito Para el costado Y por eso lo rob El Fogartiki Se lo saca Estoy mirando Para ya Me estoy partiendo Los ojos Tengo que mirar acá Cacipeta vuelve Con el tether Mucho porcentaje Para Cacipeta Complicada su vuelta Pero bueno Cambia a Chais Se va por la segura Y se come la B Nuevamente Pero esta vez es Chais Esta vez no se muere Busca el Spike Cacipeta con el Backer Ese Ay Busca el Spike De nuevo Pero no te lo busca Ay se come el stage spike Se come el stage spike Con la bombita No se lo esperaba Cacipeta Bien Belipe Sacando la bomba Para volver Alejándolo A ese dragón A ese Chais A ese bicho fuego Y hace el robocombo De Cacipeta 86% Para Belipe Estoy recomeando aire Y arranca el campeón Nuevamente Le tira el at-B No lo mete Busca el Backer Busca la vida ahora Lo agarra bien A Belipe Leyendole que iba a ir Por abajo Ay parece un Lucho Ardox Muy malo Cacipeta Y se come ahí 20% Los aptos Belipe que no Tira el Boomerang No pega el Boomerang Pero bueno Cacipeta se está alejando Quiere tipo Volver a neutral Y tipo Volver a pensar Tomarse un aire Y ahí está Y ahí arrancó Ojita 2 13% Tiene la bomba Belipe Lindo combo de Belipe En este game Ay el foro Se puso ansioso Belipe Se puso ansioso Pero ese fue Asmash Creo que no mataba Aunque esté muy cargado Pero bueno Está solio Belipe En este game 3 El Tunnel Se está haciendo notar Está metiendo presencia El capitán de su equipo Se podría decir El capitán de su plantel Pero bueno El up throw Cacipeta tiene que landear Landea bien Belipe no lo puede apunillar Ay 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 El shock block Ay pero se escapa De la stage Pero la agarra con la B Pero vive Vive Cacipeta todavía No quiere morir Le falta rey a Belipe La bombita ahí Que lo levanta Y ahora sí Ahora sí El up beat se lo lleva El up beat de Belipe Las tres vidas igual Al mejor estilo May Lo mata con bien el borde Para agarrar el normal get up Mejor jugado que con Steve Estaba de revés los jugadores Cámbiense Cámbiense ahora Vos sos player 1 Ah sí Ni cuenta a mí en total No me cuenta en ningún momento Por eso 20 pincas No hay que pagar Puto Nos fuimos a la stage Nos fuimos A Pocomone Stadium No cambia Ah ojo Cacipeta puede hacer el counter pick Ah Cacipeta se va Hay counter pick Cacipeta Se mantiene con trainer Vino a jugar trainer Hoy lo mantiene Sacó Lucas contra Mango Igual Así que no tengo dudas De que En una de esas pierde Este game capaz Que saca Lucas No sé Pero está Está haciendo la prueba Esta es la prueba de fuego Para el trainer Lo arrancó practicar hace un mes Y dijo Vamos arriba con el trainer A ver Que tan lejos me puede ir Con el trainer Y bueno Ha sido bastante Bastante bien La verdad Solio ese trainer Muy solio Pero bueno Pocomone Stadium Que fue el primer personaje Que sacó Cacipeta en torneo Su primer torneo Jugó solo trainer Porque todavía no sabía Volver con Lucas No sabía tirar Piqué y tándar con Lucas Eso fue tipo En marzo de 2019 El trainer Desde ahí nunca más salió Hasta ahora Este mes Lo vemos nuevamente Al trainer Tres años después Más de tres años después Lo vemos al trainer Y bueno Y acá está Está en game 4 Contra Belipe En losers quarters El upper que no El nerd que tampoco Ahí se lo saca con el fer Se lo saca con el fer Cacipeta Y ahí está Tredean boomerang Contra Razor Leaf La bombita que lo levanta I-Tech I-Tech Si no se va a perpegaba Pero bueno Belipe busca Un smash Buscaba un landing Que no lo encuentra Buen pivot grab De Cacipeta Tira la bombita A ver que hace Belipe Para salir de borde Se come el down throw Pero bueno Ya está lejos De porcentaje De down throw Ay lo traiciona La cuerdita Pero vuelve igual Vuelve igual El backer de Cacipeta Lo está dominando Belipe en este final De la primera stock Pero Belipe sigue vivo Belipe sigue vivo No se está muriendo Y le pega al upper Casi lo mata Casi lo mata Pero no lo mata Cambia a Cacer Bien cambiado a Cacer Le mata con cualquier golpe Pero bueno Pero Belipe Creo que No está muy lejos de matar Pero ver Cacer ahí Ay el grab Que no sale de Cacer Y bueno Belipe hace nuevamente Que agarra el roll Agarra a Norma Gieta Y supongo que también Te agarra al salto Eso Es cuestión de esperar Me parece Y bueno Decimos eso Que Cacipeta estaba bien En este game Game 4 Y el backer lo mata ¿No? El backer lo mata No puedo creer que mate El backer del cuarto Él es estúpido Pero bueno Pero mata Buen fair Nuevo fair Mete el fair a grab El upper que erra En boca uno Pero era el segundo El fair que no El Fogartil Ay, ay, ay Robo Bait Ay, Robo Bait Claro que sí El robo estaría orgulloso Pero bueno Está parejito Parejito Este game 4 Están igualados Ya cambia Abysor Cacipeta Hijo ya está Hice 56 con Squirtle Es todo lo que necesito Le tira la hojita Le tira la hojita Se come la bomba Y Belipe lo espera Lo espera Mete el dash attack Pero bien Cacipeta con el fair No pega a la B No pega a la per Y donde agarró a la B Cacipeta complicado El extra de Belipe Este set está siendo Excelente El Fogartil ahora El mix up No lo había buscado todavía El Fogartil que no El upper El lap till que tampoco Y cambia a la B Lo busca el cardear Lo busca el cardear Pero le pasa la de tweak Le sale para el otro lado Y ahí está Le mete el grab El back throw Casi Belipe tiene la bomba La tira Vuelve con el teter El lap till que no Pero el lap till que sí Belipe lo que puede ser Su ultima story de torneo No lo sabemos Pero bueno Está parejo El partido está parejo Lo mata en cualquier momento Y lo mata Estamos en este game 4-0-0 Última vida Parejito 4 minutos Nada más Está muy parejo Este set ahora El tuning Le cambió la cara Al capitán El veterano Del equipo de Belipe Nada de Steve Nada de Falco Salió el verdadero Salió el verdadero Men Ni Ridley Ni Ridley Ni Ridley Está con tuning El tuning Le está pagando Por ahora Está haciendo Tremendo partido No se tocan Hace un minuto No se tocan Hace 20 segundos No se tocan Ahora se tocan Sí No hace el follow Belipe mete el last attack Pero no mete El fair después Cacipeta baja Con el fair Y ese erdox Ese erdox Bufferiado Ay, ay, ay Se come la bombita Pero no punchea Belipe Era lindo el combo Era lindo el combo El vaker que pega El vaker que no pega El vaker que no pega Tampoco pega ese vaker Pero ese sí Ay, ay, ay Buen fair Buen pasito atrás Fair Busca el apre Buscaba el salto Cacipeta El nerd que no Está No puede estar más parejo Este partido 50-41 Es grave De Belipe 50-50 50-55 Pequeña ventajita De Belipe El rol para atrás Al forte Que no Fogartil de Cacipeta Ahora Eso solamente Fogartil Nunca lo había tirado Mirá Pero bueno Le tira el boomerang Busca el upper Que no Ay, el abomita El zafo Y tampoco pega el upper Pero el lap B Ahora sí Está parejo Está parejo Ahí sortemata En cualquier momento Ay, el foro es más Se puso ansioso Cacipeta Está parejo Está parejo Este partido Belipe vuelve a las test El last attack Busca el lap B Que no La bomba de Belipe Que lo saca ¿Qué va a pasar? Ay, el lap B Buscó el salto Cacipeta Era linda Era linda Pero ahí Boomerang Fer Vuelve a Cacipeta Ay, el fer de Belipe Complicadísimo Cacipeta Cambia a Chayzar Se come la flecha Ay Y salta bien Se zafa justito El lap B No lo había hecho En todo el game Belipe El Bancra Cacipeta Que no El boomerang El fer El grab Y ahí está Ahí está Ahí está Belipe Vamos a un game 5 Gente Ay, ay, ay Este tunneling Que está Lo está complicado Está memeando Me parece Vamos a ver a los jugadores Vamos a ver a los jugadores Ponle un tema chill Para la final Para el partido Más picante Del set Ponle el tema Más chill Que podían encontrar Y Cacipeta Está pensando Sacará el Lucas O no lo saca Belipe Está pensando Sacó el tunneling Porque me va a sacar Lucas Y si Belipe Va con el tunneling Que está bien Y Cacipeta Sacó el Lucas Basta Hijo Me dejo de joder Sacó el Lucas Y ahora sí Gente Nos vamos A game 5 Este loser Cuarte No queda mucho No le queda mucho Después Vamos a tener Mitsu Contra Zapo En la Winner Finals Pero bueno Mientras tanto Arranca De buenas cuartas Pero arranca bien Belipe Muy bien Belipe arranca 54% A ver si Cacipeta Rebota el Boomerang El Fer Que le hace un poquito Daño Que le hace un poquito daño Belipe lo leyó bien 86% Es una muy buena Ventaja de Belipe En este momento A ver si Cacipeta Lo puede remontar El Fogartil Que no desliza El Nair El Fer Que no pega Esta vez Tunneling Que es bien flotón Es bien flotón Es distinto a Falco Distinto a Steel Bien Cacipeta Manteniendo el Shield Ay Pero bien Belipe Ahí Ay El Pique de Frisk Que supongo que fue Un Misimpo Pero ahí El El Forti Que eso saca El Backthrow de Belipe Cacipeta Esto lea con el Magnet Cómo va a volver Belipe está pensando Cómo va a volver Bien Cacipeta Sale con un Fer Le funciona Ahora sí Vuelven a neutral Flechita Fer Aptil Se tiran cosas Y ahí arranca El Pique de Fire Arranca el segundo Pique de Fire El Launch Mask Que no Y bien Cacipeta Remontando Lo que era una muy mala Primera stock La remonta Con un Fer Y el Y el La Bic Que no lo para de agarrar Está haciendo la perdición De Cacipeta En este set Lo mató Cuatro Cinco De las No sé cuántas Las stock De esas cosas O salgo con eso Está bueno El Elstrap de Belipe Está haciendo muy bueno Belipe está haciendo Tremendo campeonato Para llegar acá Le ganó Vasija Le ganó el pull A Rigonardo Le ganó No me acuerdo Quién más Le ganó No sé a quién más Le ganó Le ganó alguien más Antes de Antes de Vasija Le ganó alguien bueno Le ganó alguien bueno También Y ahí busca el queso Cacipeta Pero le erra Y el Pique de Standard Que no le llega a pegar No le llega A salir del Pique de Rocket Ahí arranca los Piques de Fire Y la cuarenta Que lo traiciona Belipe Cacipeta del Pique de Fire El escudo No lo bloqueó Y busca chichar con el Pique de Thunder Tiene la bombita Tiene la bombita de Belipe Esto lo puede salvar No te queda Ay lo mató Lo mató su propia bomba Cacipeta Tiene una buena ventaja Ahora La ventaja que tenía Belipe En la primera stock No la pudo No pudo cobrar No la pudo sacar ventaja Con eso Pero bueno Este Está parejo Está parejo Ay Tranca el Pique de Thunder Con el Con el Upbeat El Upbeat de Belipe Se está poniendo ansioso Se está poniendo ansioso Es fuerte Que no El Upbeat Bien Cacipeta baja del borde Sale de la plataforma Belipe Se queda trancado Busca absorberlo Por no lo absorbe El Upbeat de Belipe Autoshield La especialidad de May Ay 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 Era bueno Se fue Artis Cacipeta esperaba un poquito Le pegaba El Ner que no El Aptil que sí Y el Aper Y el segundo Aper Apenas 31% De ventaja Para Cacipeta 41-55 Es una buena ventaja Es una buena ventaja Pero no es un set ganado Bueno Pero ahora con ese 79 Llega con lo justo Belipe Pero Cacipeta no lo quiere Dejar volver con los Pique de Fire Ese Pique de Fire Belipe Esa cordita Tiene que volver a neutral Belipe Tiene que recuperarse Tiene que tener una win Ahora una buena jugada Para ponerse en partido Cacipeta tiene todo el momentum En este momento La stack of stage Lo busca chisear Pero bien con el Pique de Rote Y ahí Belipe Mete el dash attack Era bueno El wave bounce Con el boomerang La flechita No lo ha podido tocar Le hizo 10% esta última vida Y Cacipeta Está llevándose todo Parece que se lo lleva por delante Pero Belipe lo puede remontar El boomerang que vuelve Belipe ahí de a poquito Le rebota la flecha El Pique de Fire La quema ropa El otro Pique de Fire Le rebota la bomba Uy El dash attack De Cacipeta Lo agarra Y lo tira por arriba Y lo mata nomás Cacipeta Se mete el luce Loser Quarters Loser Semis Perdón Se lleva la Loser Quarters Ay, ay, ay Ese Tulling que estuvo Tuvo que sacar Luka Tuvo que sacar el secundario Un aplauso para Belipe Gente, tremendo torneo Vamos acá Vení acá Vamos con los jugadores Vamos acá